Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Definitivamente no hay mejor sensación y sentimiento que la alegría La alegría que nos produce vitalidad Vitalidad en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones diarias Sienta alegría en cada cosa que hagas y en cada logro que realices La vida pondrá en tu camino distintas situaciones Y tú eres el único que puede decidir escoger la felicidad Recuerda que la alegría de las personas que te quieren también debe ser tu alegría Y ahí readica el sentido de la fraternidad Ya que el egoísmo es un sentimiento que no te conduce a nada Te aísla del otro Las personas, todos nosotros, podemos encontrar la alegría donde quiera que vayamos Es muy simple Aprender a valorar las cosas sencillas de la vida Darle gracias a Dios por tener un amigo Por tener a nuestros padres vivos Un hogar, un trabajo, gozar de buena salud Son motivos de alegría Solo tienes que saber apreciarlas Gozar de lo que tienes y ser feliz con ellos Durante este tiempo de cuaresma Y tomando como referencia este mensaje de la alegría Los invito a cada uno de ustedes queridos lazayistas A que puedan escribir un mensaje A que puedan acercarse a una persona Que necesita de usted en este momento Y darle un mensaje de alegría Unas palabras en torno a la felicidad Porque seguramente estarás salvando De ese egoísmo y de esa soledad De esos problemas a esa persona La Zayista sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía, un sueño posible La Zayista sigue conectado con la Ola 40